Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente con like estamos aquí Hola, 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 hola Hola, que guapo, tío Bueno, esperad que el cuchara desapareció Chavales, estamos en un cara a cara Que parece que estamos en una ciudad en el aire Pero no, son edificios repetidos No sé, pero parecía Así como que estábamos en una ciudad, pero no Vale, pues lo he dicho, cara a cara, amigos Por esta especie de edificios De vagos, pon ahí El cara a cara perfecto para mí, amigos Porque soy bastante vagote La verdad, pues nada, son 21 puntos De control, ir y venir Y tenemos O sea, tenemos caminos Para ir y venir, en plan, me refiero Si respetamos las leyes de tráfico Españolas Bueno, en Latinoamérica también se conduce por la derecha, claro Eh, pues Vamos por la derecha siempre y ya está, o sea, no hay ningún tipo De problema, el caso es Que a lo mejor hay algún suscriptor que sea de Londres Y vaya justamente Por la contraria, esperemos que eso no suceda Va a suceder, obviamente Nos la vamos a terminar pegando todos, pero bueno En fin Se han metido un poquito Madre, mira la fila de tractores Madre de Dios Madre de Dios De verdad Que parece que vamos para Vamos para un campo gigante Vale, ojo que si viene El coche rampa Yo creo que voy a empezar Uff, es que en verdad No sé si debería de tocar un poco los huevos o no Bueno, en fin Tercera posición Ojo que Cosi va Y primero, bueno Va súper rápido ¿Cómo va tan rápido? Sí, sí Va todo mutiado de la vida Bueno, espérate que yo también adelanto a este hombre Que es el tercero Bueno, ahora Claro, ahora es el tercero porque Yo soy el segundo Y le he adelantado Claro Esto no tiene sentido Eh, bro Vale Uff Uff Bueno, a ver Confío en que no venga ningún coche rampa por aquí Vale Hay que tener cuidado, eh Como venga coche rampa Chavales nos mata O sea Vale, viene Jope Vale, 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 vale Vale, perfecto Hemos esquivado uno Y ahora hemos esquivado el otro Así que genial Lo malo es que, claro No han tirado a ninguno de los que llevamos delante Así que no ha servido de mucho Pero bueno Bueno Tercera posición Vale, vale, vale Pillamos aquí al segundo Genial Vamos a por Cosi Que es el que va primero Que va bastante a tope de Power Aquí lo tenemos Pillamos camioncito Vale, vale, vale Eh, porque hemos aparecido Habéis visto que Cosi ha aparecido Al revés Y yo he aparecido perfectamente Mirándose delante ¿Eso por qué? ¿Por qué he pillado el punto frenando? ¿Puede ser? No, no puede ser así No sé, la verdad No tengo ni idea Bueno ¿Qué pasa? Que no sé cómo estamos Madre mía Qué guapo está el camión pincho de Cosi, eh Está muy guapo La verdad Muy, muy guapo Vale ¡No, no, 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 no! What the fuck, tío ¿Pero esta persona? Tío, en serio ¿Esta persona, tío? ¿Habéis visto cómo he embestido? O sea, por favor Me ha embestido En plan Por toda la cara, eh Ostras, hermano Vaya pepinazo Vale Bueno, si pasa, eh Madre mía, qué falso Bueno, espera Que me he quedado Mega pillado Bueno, se lió Se lió Se lió, eh Vale, vale No, no, no Segunda posición Vamos bien, vamos bien Ostras Vale, vale Vamos primero, primero Cosi se ha caído Así que genial Cosi se ha caído Madre mía La que hay aquí liada Vale, vale, vale Primera posición, eh No digo más ¡Hala, chaval! Qué guapo El camión de Cosi Cosi tiene unos coches, chaval Madre mía Te lo tiene todo mudiado, eh O sea, muy guapo Bueno, espérate Que se mete por aquí Ah, porque venía Un pincho, claro Todo lo que habrá sentido Amigos, casi Vale Segunda posición Vamos ahí Ostras Hasta no ¿Qué pasa? Vale, ahora, ahora Vale, segunda posición Ahí seguimos, chavales Eh Son 21 puntos de control, eh O sea Son muchos puntos de control Pero bueno Yo creo que se pueden hacer aquí Se pueden hacer cosillas Sabes tú, ¿no? Espérate, espérate Creo que voy a coger por aquí, eh Sí, sí Definitivamente Creo que es lo mejor Madre mía ¿Cuántos aire acondicionados hay ahí? Por favor ¿Qué es eso? Mira todos los aire acondicionados que hay, eh Brutal Vale Vale A ver qué tenemos por aquí A ver qué nos toca No tengo ni idea Un deportivo seguro Ah, no, un Baltic Vale No, me viene bien, me viene bien Nos metemos por aquí Ahora por aquí Vamos alternando tranquilamente Sin ningún tipo de problema Perfecto Eh Alternamos por aquí Muy bien Vale, perfecto, perfecto ¡Eh! ¡Eh! Que me pone que voy seg... ¿Qué? Loco, que me... No, no, no Que me pone que iba a segundo Ah, pero voy primero ¿Qué cojones? Acaba de pasar Me pone que iba a segundo ¿Lo habéis dicho? Tío, soy súper falso, eh Pero falsísimo, la verdad Vale, primera posición Este que se va por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos bien Vamos bien Me está gustando Primera posición, eh El segundo lo tenemos detrás Muy pegado Es el problema Ah, Dios La que le he metido Tenemos al segundo detrás Muy pegado Míralo, ahí viene Viene muy, muy, muy pegado Pero bueno Hostia, el LG, tío Cómo me flipa este coche Cómo me flipa, chaval Vamos, eh Es que me encanta, tío Me encanta cómo me quedo tú En este carro Es uno de mis preferidos, tío Cómo mola, en serio Cuidado, cuidado, cuidado Oh, shit Con un poco de suerte, tío Chavales Hoy nos hemos despertado Con la mierdecita en el culo, eh Hoy nos hemos despertado Con la mierdecita en el culo, hermanos Bueno, espérate Que quizás a lo mejor La mierda se convierte En una piedra Brutal, es brutal Madre mía Qué suerte, hermano Vale, segunda posición Se nos escapa aquí el primero Vale, vale Que llegar, que llegar, que llegar Vamos, vamos Mi motito bonita Vamos, mi motito bonita Uy, casi se me mete este por medio, eh Vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, está perfecto Coche pincho Girito Vale Está complicado Porque tenemos aquí delante El primero que va muy a tope Pero muy a tope que va, eh Sí, sí, va Va motivado el máquina Vamos, vamos, vamos Se le pilla, se le pilla Cuidado Uh, venía un coche rampa por ahí, eh Digo, verás tú que viene a por mí Pero menos mal que finalmente No, nadie se lo va a liar al primero, tío ¿En serio, bro? Nadie se lo ha liado Vale, se cae, se cae Se cae este hombre Vale, 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 vale Se me escapa, eh Imposible pillarlo, tío Vale Doceavos, vamos, eh Cuidado que vienen coches pinchos por aquí, eh Cuidado que vienen coches pinchos por aquí Tengo literalmente mucho miedo Saludito ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué falso! Que me ha rogado un poco Y me ha reventado Ese camión pincho Venía con muy mala leche Con muy mala leche Ha ido, vamos, a por mí Al cien por cien Pero igualmente Seguimos aguantando la primera posición Eh, por poco tiempo, creo ¡Uy! Vale, vale Este es buena gente Menos mal ¿Ha visto? Ahí está la diferencia Entre una buena persona Y una mala persona, tío Uno intenta matarme por todos los medios Y el otro intenta esquivarme por todos los medios Bueno, espérate Que pasa por aquí El Cadi más rápido de la historia Se me escapa, eh Segunda posición Se me escapa completamente A ver por dónde se mete el pincho No me lo puedo creer En serio me la acaba de liar Una maldita rampant, tío O sea, en serio, bro ¡Hombre, mira! Una rampant buena gente Madre mía Hoy estamos viendo La gente buena y la gente mala, eh Completamente divididos Brutal, brutal Vale, va, 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 va Tercera posición Está turbio, eh Trece puntos de veintiuno Joder, qué mala suerte tengo Justo cuando él Cuando se me acaba lo de poder atravesar los coches Me choco contra él, ¿sabes? Pero bueno Dale, broda Dale, broda Yo te empujo, broda Vale, vamos terceros No conseguimos pillar al primero, eh Va el tío a saco, Paco O sea Pero muy a saco Yo no sé Cómo puedo ir tan rápido Vale, coche volador Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Vale, vamos, vamos Segunda posición Me gusta Se ha quitar delante primero Vale, vale, vale Se ha quitar delante primero, chavales Creo que volando vamos más rápido, ¿verdad? Yo juraría que sí Vamos, no sé Yo me voy a poner ya el coche normal Que no me hace aquí ni un pelo de nada Y listo Y nos vamos Vale Venga, quince puntos de veintiuno Esto se termina, eh Esto se va a terminar, chavales Dentro de poco Así que os le metemos caña Y pillamos al primero Nos vamos a comer un F bastante gordo Vamos, 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 vamos Vale, quince puntos de veintiuno Está, está Está tensote, eh Tractor Tractor Necesitamos Vale, me pongo tercero, eh Está el cara a cara Complicado, eh Está complicado, la verdad Me voy a meter por aquí detrás Ni un coche rampa se la va a liar a los primeros, tío Vale, sí, sí, sí Sí que la está liando un poco Vale, nos la acaban de liar El problema es que El problema es que creo que me la han liado a mí nada más, ¿sabes? Porque a los dos que van primero Sí, se la han liado un poco Pero tampoco Tampoco una cosa mala A mí me han metido un tortazo Que madre mía No sé ni cómo me llamo ahora mismo, ¿sabes? Así que imagínate Vale Ni un coche rampa por los que van delante Esta, vale O sea, brutal, tío Está El primero, vale El primero Bueno, el primero tampoco está tan lejos, eh Están estos dos aquí delante Están estos dos tractores Y después está el otro Que está allí más adelante Está lejillo Pero tampoco tanto, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la cosa Vale, vale Se la acaban de liar al primero Vale, lo acabo de ver volar Bien, 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 bien Vale, al menos nos vamos a pegotonar todos aquí Y así tenemos más probabilidad de remontar Bueno, el primero ya ha salido de nuevo, ¿no? O sea Vale, 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 vale No, 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 no Me choco, tío Pierdo un montón de velocidad aquí, tío Vale, vale, vale Pero se la ha liado a este hombre Vale, vale, vale Están todos aquí apegotonados Hay un tío que ya ha pillado Uff Ya ha pillado la bici Esto se te va a terminar en breve momento, eh Vale, hay que meterle mucha caña Mucha caña, mucha caña, mucha caña Vale Ahí Venga, 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 venga Vamos, chavales Tercera posición No sé ni cuántos puntos faltan 17 puntos de 21, eh 17 puntos de 21 Nos falta poquísimo Está bastante tenso, eh Llevamos todo el cara a cara con tensión, tío Todo el maldito cara a cara con peña O sea, con la peña ahí delante de este Y no hemos conseguido A ver, nos hemos conseguido poner primero en algunos momentos, pero Casi nada de tiempo Madre mía, el primero va súper lejos Pero ¿cómo consiguen irse tan lejos, tío? Vale, vamos, 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 vamos Va, 18 puntos de 21, va, eh El tractorcito este No merece más la pena hacer esto, eh Ahí está Vale, 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 vale Métele, 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 métele Métela ahí, ma broda Métela ahí, ma broda Este es el primero, este es el primero Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ese era el primero, eh Ese era el primero que yo no sé Ese hombre Como cada vez está más lejos De verdad, no lo comprendo Vale, lo bueno es que ahora creo que vamos No, 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 ahí está Vamos a llegar justamente Creo Vale, no, se la ha pegado, se la ha pegado primero Bien, 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 bien Pero no te la peques tú Segundo, no te la peques tú No te la pegas tú Vale, vale, me meto por la izquierda Me meto por la izquierda Bien, 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 bien Me pongo primero, eh Buenísima, buenísima, buenísima jugada Vale, 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 vale Y tengo todo el camino libre Venga, chavales, puede ser esta La maniobra de la victoria, eh Puede ser la maniobra de la victoria Vamos, vamos Vamos, vamos El tractor este se va a la mierda Completísimamente Y... Otro vez, vale, ir y volver, eh Ir y volver, chavales No prometo nada, cuidado Cuidado con los camiones, pincho Cuidado con los camiones, pincho Vale Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Pinta muy bien, eh Pinta muy bien Porque ahora, además, a la vuelta Los que van primero No me la van a poder liar Porque van con bici Entonces, pinta muy bien, chavales ¡Ostras! ¡Ostras, qué susto, hermano! Vale, hay que estar más pendiente atrás, eh No viene nadie, no viene nadie Está hecho, chavales Está hecho Y simplemente volver Y solamente nos vamos a encontrar bici Espero, vamos Espero Cuidado, cuidado con los camiones, pincho este, eh ¿Cadi? Va a ser un Cadi, ¿verdad? Vale, no, un volti, un volti Vale, 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 vale Te lo compro, chavales Está hecho, eh Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho, loco Está hecho Está hecho La remontada, madre mía Toda la carrera Último Y finalmente Hacemos una maniobra increíble Nos ponemos primero Y ganamos de cara a cara ¡Ja, ja, ja! Brutal, chavales Brutal Cara a cara increíble ¡Cara a cara increíble! ¿Cómo hemos aguantado? ¿Cómo está ahí Con la perseverancia Con la insistencia Y finalmente Hemos confiado en nosotros mismos Hemos mantenido la esperanza Y hemos encontrado la maniobra Para poder hacernos con la victoria, amigos Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código Danirep Fornite de la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!